Hola a todos, estamos aquí en Novedad para el canal, hoy quería hacer un pequeño video para decirles que en un, digo, en dos semanas ya va a ser Halloween, el 31 de octubre ya va a ser Halloween, mi mamá ya tiene mi maquillaje para vestirme de payaso asesino. ¿No? Acá está mi disfraz, pero ya sé que dirán, pero Damien eso no te va a caber, ¿por qué digo esto? Porque este disfraz es de cuando tenía cinco años, a ver, no sé si todavía me queda, a ver. Novedad. A ver. A ver, vamos a ver. Mi disfraz, lo único que me falta es maquillarme la cara así toda, ponerme sangre artificial, ya tenemos sangre artificial, me lo voy a poner por todo acá. Ok, tengo un cuchillo falso, pero no sé dónde quedó. Ah, y también les quería mostrar mis, mis nuevos Legos, uno antiguo que me lo compraron en mi último cumpleaños de siete años, ah no, cuando, en mi cumpleaños de ocho años ya. Acá está, acá está mi Halo, que es, que es el cumpleaños de ocho años ya, porque está manchado así de como plastilina, lo que pasa es que con este hice el tutorial de Spin Trap, con este puse así. Y esta es la nueva, a ver, voltearse la cámara, voltearse la cámara, ahí ya. No tiene piernas, solo sangre. Ah, y les quería enseñar unas cosillas. Ah, acá está el cuchillo. Este es el cuchillo. Bueno, en realidad le voy a quitar todo, todo, todo esto, y le vamos a poner sangre artificial así. Ah, y miren, ehm, este es un libro de máscaras, a ver, un libro de máscaras para hacer. Hay un montón de tipos, de hecho ya hice una. Ah, no, esa no es. Ya hice una, que es esta. Y también esta, que no salió tan bien por esto. Eh, como que no recorté tan bien los bordes y quedaron así. Para... Quedaron así. Ahí por donde pongo así, chut, así para la máscara. ¡La máscara Illuminati! Nada más le tapo esto así. A ver, a ver, a ver, voy a intentar hacer el símbolo Illuminati. A ver, no. ¡No! El perfecto símbolo Illuminati. Y también les quería decir que me mandaran ideas para colorear las máscaras porque, o sea, ya se me están acabando las ideas. Aquí en México. Dice... 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 Tec... Ok, espero que les haya gustado este video. Ya saben que les haya gustado, pueden darle like y suscribirse. Y suscribirse. Hasta la próxima. Bye, bye. Tito traje. Tito traje.